¡Ey! 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 ¡No Hejko! ¡Arriba! 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 Y es hora de ganar y la vida para darte Y voy a regalarte, y voy a regalarte Lo más lindo del mar Por eso mi reina, acérdame este regalo Un canto vallenato 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 Y voy a regalarte Un canto vallenato Un canto vallenato Ojo a poco Todo el tiempo que tú quieras Vas a amarme Llenaré tu corazón con mi detalle El regalo de la gente, el amor de mi sabana Y dedicar este porro de tu vida herrán ¡Esa mano más arriba en Colombia! Y regalarte Y regalarte De parte del valle, de Valledupar A toda Colombia Y este pase va llenando ¡Ay! ¡Ay! ¡Es la unión! ¡Es la unión! Es el orión, es el orión Del galleta tomó un corón, una duela ¡Muchas gracias Colombia!